Creo que te gustará. Se llena el corazón con tan bella canción. Mi lindo y gran porqué, jamás te haré llorar. Y cada día el más tierno lo trato te daré. Mi lindo y gran porqué, me animas a intentar darte amor. ¡No, no, no! ¡Eso está mal! ¡Ya te tengo, cielito! ¿Qué te sucede?